¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién de este reino más guapa es? Espechito, dime tú. ¿Quién de este reino princesa es? Mira, chata, pues va a ser que no. La cañeves es todo un timón. Espechito, pues de ella yo me encargaré. ¡Adiós! ¡Toma! ¡Depende! Que si es golen o reineta, todo depende. ¡Reneta! Pues no me gusta, por tomar una boluna que ya no se vende. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha comido una manzana. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Estaba envellenada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Te ha quedado las cosas? ¡Qué horror! ¡Qué sabor! ¿Por que sabe una manzana? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pues hay un día cerca de aquí, un bolso, 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 un bolso. Han de encontrar una solución y amarillo que tengo fusión. ¡Aquí estoy! Al partir una manzana en dos, se tragó una toxina y se murió. Pensaba que era grave y el lupus es la clave, pero en un beso está la solución. ¡ red danger! ¡Y dios! La harán gusta, de princesa. ¿Cobrams una corona en la pía? Un bolso. Elice pero Roberto. facilitate ayuda. Roberto tiene un castillo, lo podemos encontrar ¡El habitante del C manipulated! Allí siempre estás, allí siempre estás Vamos, vamos todos, vamos a bailar Vamos, vamos, vamos La mañana yo me levanto Y me he encontrado con esta chiquilla Que está dormida en este ataúd de maravilla Y es que yo creo que si la beso Va a despertarse desde los muertos Este morreo se lo dedico a todo mi reino Y el torero está casado con un beso Que me abandona el escenario humillado Y mi hija de princesa llora Tacho Y de Fiona yo me voy a enamorar Se pasó y a Fiona se leo con un mirar Y una oreja se ganó en el ruedo Y se acabó, volvemos a buscar Ya no se puede levantar El beso del príncipe la dejó faltar Es un gañán sin igual Ven asistente que la vas a detrás Sombra aquí y sombra allá Encuadrate, encuadrate Espejo de cristal Y mírame, y mírame Sigo mirando a la princesa ¿Quién la puede besar? Si la bruja no se entera A mí ya me dé mal Yo no quiero saber nada Vaya pelea genial Tengo un guión que es divino Que va a ser una pasada Me ganaré otro boya Aunque no falta de nada Hay que graduar el color Y colocar el atleto Es la forma más sencilla Director de pagotilla Pa, 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 pa Vamos a rodar Pa, 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 pa Vamos a rodar Para de rodar La tradición quedó fatal Vamos a rodar Venga, vámonos Venga, vámonos Voy por mi camino Buscando una mofa Con la vaca a pie Voy con un destino Con el beso Una defecta ¡Venga, vámonos! ¡Venga, brujería! ¡Venga, brujería! ¡Venga, brujería! Y yo con mi beso No la desperté Y un bella mujer ya Si el brazo no acabía Mi corazón eternamente te haré Dice bum 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 De su corazón ¡Venga, brujería! ¡Venga, brujería! ¡Venga, brujería! Porque ya no aguansa más Que le deis más peso ¡Ay, madre mía! Deja ya esta niña ¡Cuánto la quería! ¡Venga, brujería! ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde estará Alejandro? ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá Fernando? ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? Yo ya no sé dónde estará. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá Roberto? Soy yo, yo ya está aquí, soy yo, la besaré al fin. Mírala y dime qué es lo que es, esta mujer tan preciosa que es. Besará, ella te espera vivo esta vez. Besará contigo, besar tú, por felicidad, por mamá, y lo hace bien sentado. Adelante por el beso que aún me queda, adelante por el beso que está un dolor feliz, adelante por quedar nuestra bruja, que el destino es el beso que te des, adelante. Y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas me desperten besos, y aunque dieres tarde y siga habiendo besos, la de usted presta suerte, la culpa de la chica que me embrujó, más, te quiero y quiero más, de lo que tú me das, traigárame un beso y no te arrepentirás. Puedo por besarte, ponerme en tu boca, puedo por decirte, que no te equivocas, que no te equivocas. ¡Que te equivocas! ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho algo? ¡Cuéntame! Con mis amigos, con ella pasaba llorando, no es sólo a mí, que yo seguí haciendo muchas cosas. ¡Vaya, blanco, a blanca le han roto el corazón! ¡Vaya, blanco, deja no partir, porque el chico ya se acaba. ¡Vale! ¡Corre! ¡Desgración! Tu vida va a ser una ruina, no lo podrás evitar. El final de tu vida Yo no partiré ¿Cuánto ganó falta aquí? ¿Por qué no me has visto aún a mí? ¿Por qué? Como yo te amo Nadie llora Nadie Porque yo te amo Por la fuerza de un hechizo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias por que sí! ¡Gracias por que sí! ¡Gracias por que sí!